El joven que ustedes ven en pantalla se llama Franklin y de apellido Quinteros, el cual el día de hoy anota su primera gol en la Liga Nacional de Guatemala, pero no solamente es que él haya anotado un gol, sino realmente mis amigos la importancia de lo que se está viendo en Maracateco. Todavía no les puedo darle edad con certeza porque tengo dos datos de edad y quiero constatar bien cuál es la edad del jugador y para no meter las patas mejor aquí en el comentario fijado se los voy a dejar cuál es la edad del jugador, pero la verdad es que Franklin es un jugador que llamó mucho la atención hoy precisamente viendo el partido de los toros, chico con mucho desborde, con mucho desparpajo, es un jugador que juega como medio campista ofensivo, totalmente canterano de Maracateco. Y mis hermanos lo que más llama la atención es que esta es tan sola su segunda temporada en el club fronterizo, este es su segundo partido y ya lleva una anotación mis hermanos en este en este torneo. La verdad que Franklin es un jugador bastante interesante, creo que es alguien que de verdad debemos de tomar muy en cuenta porque le puede dar grandes cosas no solo al club malacateco sino también a la selección nacional en un futuro si logra mantenerse en una buena forma y también podría reforzar a cualquiera de las dos selecciones, su 20, su 23, siempre y cuando se confirme la edad que está disponible para que él pueda estar a cualquiera de estos dos combinados. La verdad que me alegra mucho ver a canteranos de Malacatán, canteranos de los departamentos que poco a poco empiezan a dar estos pasos al frente, recordemos que José Ochoa estará lesionado lamentablemente por dos meses y esta es una de las joyas que sale de la cantera de Malacatán. Así que mis hermanos, aquí se los presento a ustedes para que lo puedan ver, Franklin Quinteros, un jugador que yo de verdad cada vez que ustedes se pongan en el televisor o en el teléfono a ver el partido de Malacatán, échenle un ojo a él también, porque es un chico que tiene bastante proyección. Les envío un enorme abrazo, que Dios les bendiga. Como siempre, nos vemos muy pronto. Chao.